Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Duel Hoy estamos en un nuevo juego llamado Arsonite Y como pueden ver esta demo Es un juego muy parecido, suben un solo action rule Pero con cartas Así que sin nada más que decir Y esperando que este video les vaya a gustar Comencemos con esta demo Vamos a jugar tanto el Normal por recibirlo Como el de practice Gracias por ver el video 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 Bueno ya vimos el final bueno Y el final bueno Vamos a hacer esto rápidamente también Y vamos a sacar el final donde no le aceptamos la masca a ver si lo podemos sacar rápido Gracias por ver el video ¿Y no? ¿Y no? Desde luego ¿Y no? ¿Y no? ¡Gracias! 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 Bueno, y esos fueron los 10 finales que Arsenaid hasta el momento de la demo puede obtener. Un juego muy chévere y también muy sencillo para las que espero que estén las notificaciones. Tienes que decir chao y nos vemos hasta la próxima.